No me gusta a mí, ese es el trabajo que yo traigo aquí Por eso no te preocupes que todo paga el chino ruido No me gusta a mí, ese es el trabajo que yo traigo aquí Por eso no te preocupes que todo paga el chino ruido No me gusta a mí, ese es el trabajo que yo traigo aquí Por eso no te preocupes que todo paga el chino ruido